Estoy seguro de que para cuando termine este video mucha gente ya habrá entendido por sí sola el tema que voy a explicar a continuación. Pero para todos aquellos que hayan buscado esta guía o simplemente se la hayan topado, saludos a todos, bienvenidos a una guía más de Destiny de La Casa de los Lobos. Día de hoy Para comenzar ya sabemos que estos contratos son únicos para subir de reputación lo que sería la facción de la reina y la única persona, bueno, insomne o personaje que los provee es Petra, de igual manera te dan algo por hacerlo de manera consecutiva, pero esto lo diré hasta el final. Ahora, a diferencia de los contratos de Eris o de La Vanguardia, esos contratos no están disponibles de manera diaria, con lo que si te acabas los que hay, ahora sí que en stock deberás esperar a que lleguen más, o sea, todos los martes. Ahora, tenemos dos tipos de contratos para escoger, los cuales tienen ciertas diferencias, pero sin embargo ambos tratan técnicamente de lo mismo, matar a uno o más blancos caídos. Pero bueno, el primer tipo de contratos sería este que vamos a ver en pantalla, este que tiene la figurita de un enemigo, se los pongo así porque no grabé en ningún momento cuando estaban incompletos. Bueno, ese tipo de contratos se completan yendo a la zona que te dice el contrato, de ahí debes esperar, esto puede llegar a ser bastantito tiempo, o sea, puede ser una eternidad, puedes llegar a tener hijos y apenas van a llegar los enemigos. Pero debes esperar a que te aparezca un mensajito en la parte izquierda de la pantalla que te diga, una maná de lobos está al acecho. Creo que así era, no me acuerdo bien como iba. Bueno, una vez que te aparezca eso, vamos a llamarlo el evento habrá comenzado. Verás que comienzan a llegar caídos azulitos y ya lo único que tienes que hacer es matar a cierto número de oleadas que van llegando. Y al final te va a aparecer el blanco que estás buscando. Ahora, sinceramente, este tipo de contratos son los más tardados de completar. La principal razón es que según el tipo de contrato te va a decir que encuentres a cierto enemigo en cierto planeta en cierto lugar del planeta. Y una vez que llegues a la zona del mapa que te dicen, debes esperar a que buenamente los caídos lleguen en oleadas. Pero a pesar de eso, la espera puede valer la pena, ya que como muchos saben, una vez que matas al blanco caído, te va a aparecer un cofre de manera random en la zona del mapa en la que estás. Y pues quién sabe, te puede dar hasta una llavecita que puedes usar en el presidio y vale mucho la pena. Ahora, yo subí un video sobre la ubicación de uno de los enemigos de uno de los contratos. Y en el video dije que el enemigo aparece durante un evento público. Esto en parte es falso, pero a la vez es verdad. Les di la dirección de una página a la cual les da en tiempo real cuánto falta por un evento público. Ahora, yo seguí esta página, fui al lugar que me decía el contrato y efectivamente los caídos comenzaron a llegar. Pero una de esas resultó ser que al mismo tiempo comenzaron a llegar Vex. O sea, era un evento público ahora sí que de verdad, uno de los del sacrificio Vex. Y de hecho en ese momento no sabía qué hacer. O sea, no sabía si hacer el evento público de los Vex o matar a mi blanco. El segundo tipo es más rápido, o sea, es este que tiene un simbolito. O sea, nada más el contrato azul y el simbolito. Es prácticamente lo mismo que el anterior, solo que este basta con ir al lugar que te dice. Y una vez que llegues en algún rincón de la zona, él o los enemigos estarán ahí esperando. A veces sí están algo escondidos, pero al final al menos no tienes que esperar a que lleguen. Ahora, en cuanto a las ubicaciones, ya puse la mayoría de gameplay de fondo. O sea, lo que están viendo en este momento en pantalla. En realidad no quiero hacer un video de dos o un minuto cada uno solo para mostrar la ubicación de todos los enemigos. Hay uno que otro bien escondido y otro que no. Pero creo que para esos escondidos sí haré un video separado de este. Pero bueno, ¿se acuerdan que al principio de este video les dije que si hacía estos contratos les iban a dar algo? En realidad no es la gran cosa. O sea, lo que te dan es un ítem que se llama la aprobación de la reina. El cual puedes intercambiar y te dan cositas al azar. A mí, por ejemplo, me dieron 20 de plantitas brillantes del cosmódromo. Y supongo que te pueden dar hasta lumen, motitas de luz y cosas así. Pero en realidad es bastante X. Y pues, ya está. En realidad no es tan complejo y no es tanto. Sí es complicado al principio, pero aquí lo tienen. Espero que les sirva y consigan su Icebreaker y su Galahorn. Puedes comentar qué otra guía te gustaría que haga. O sea, de cuál otra cosa es que ni tienes duda o cosas así. De hecho, ahora que lo veo nada más he estado haciendo guías y guías. Debería ser un gameplay o algo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y por mi parte sería todo. Gente, hasta entonces. Nos vemos. Tapárselo porque no es nada más llegar y ta 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 unos disparos y listo. Más o menos. Como dije hace un momento, este enemigo aparece durante un evento público. Los eventos públicos, como ya sabemos, pueden tardar hasta 20, 10 o 30 minutos en suceder. Así que si quieren saber en qué momento va a comenzar exactamente... ¡Gracias! ¡Gracias!